Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hermex y el día de hoy quiero hablar sobre algunas cositas en el canal. Quiero agradecer a todas las personas que se pasaron al canal a felicitar a uno. Quiero agradecer a la comunidad de creadores de contenido de Paradox que me felicitaron, que me mandaron un mensaje a todos mis compañeros que crean contenido de este tipo de juegos de estrategia, que tuvieron el tiempo de escribirme, de desearme felicidades, que constantemente están ahí apoyándome, ofreciéndome, hoy Hermex, vamos a jugar una MP, ¿qué te parece? Y yo accedo sin ningún pero a aquellos compañeros españoles que les mando un saludo, que ven mis series, que comentan, que dan likes, que yo también estoy suscrito a sus canales, digo, ustedes sabrán que somos una comunidad muy pequeña y pues nos tenemos que apoyar entre todos, ¿no? Entonces, como somos una comunidad muy pequeña, en esta comunidad no hay distanciamiento, o sea, en esta comunidad todos nos apoyamos y pues quiero agradecer a todos que están ahí, ¿no? Que cada rato me preguntan, oye, ¿cómo te va? Oye, échale ganas en las series, todo eso me da, me da, pues, me da mucho, mucho de qué pensar, que estoy apoyado por ellos también. Y más que nada, pues un creador de contenido del otro lado del océano, que es de América, que, pues, que le gusta este tipo de juegos casuales, porque son casuales. Estrategia casual, no son competitivos, no es un League of Legends, no es un StarCraft II. Podemos subir ese tipo de contenidos, pero eso ya sería ya más adelante. También quería subir este video para decirles que estamos a punto, a punto, a punto, de romper, mi lista, mi mano, estamos a punto de romper la línea del medio millón, medio millón de suscriptores, ya quisiera, no, no, de reproducciones, medio millón de reproducciones. Ahorita tenemos 487,913 reproducciones. Estoy muy, muy orgulloso. Ya ahora sí estamos llegando a los 3,529 suscriptores. La cantidad de personas que se han suscrito desde hace un año es realmente increíble, 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 increíble. Nomás para que se den una idea, para que se den una idea, hace un año, hace un año, un año, hace 12 meses, éramos 82 suscriptores, 82. Éramos 82 suscriptores, que subíamos contenido de Europa Universalis 4, que subíamos contenido de Universal Anbox 2, que sí, lo acepto. Universal Anbox 2 fue una de las series que nos catapultó, que nos dio a conocer, y luego ya después de ahí empezó Universal Anbox 2, digo, ya Europa Universalis 4, subimos esas dos series. El Steel Ocean también nos ayudó. Desde ahí empezamos a crecer. Yo pienso que este mes fue muy bueno, bueno, el año pasado fue muy, muy bueno, porque fue el que nos hizo, nos hizo trascender, ¿no? Eso es gracias a ustedes. Tuvimos una meta hace un año, si algunos se acuerdan, que era llegar a los 100 suscriptores hace un año, antes del 2016, nos pusimos una meta y dijimos, vamos a llegar a los 100 suscriptores antes del 2016, y aproximadamente el 28 de diciembre, llegamos a los 100 suscriptores. Fue muy, muy padre. De hecho, hicimos un video ahí navideño. De hecho, lo pueden chequear ahí, las series que subimos. En ese entonces estaba subiendo una serie de la Nueva España. No me acuerdo muy bien cuáles eran las series que tenían en ese entonces. Y me acuerdo que en ese entonces nos acercamos con la gente de Paradox, nos acercamos con la gente de Giant Army, y empezamos a explicarles lo que es este proyecto, que fuimos el primer canal de habla en español en América, y más que nada al norte de México, porque yo sé que hay otros canales por ahí, por ejemplo está el de Salsore, que mando un saludo. Están otros canales, pero sí este en específico llevo al agrado de ustedes, a pesar de tener juegos casuales, son juegos casuales, no son muy conocidos, la mayoría de mis amigos no juegan estos juegos, juegan juegos más conocidos, de hecho juegan Nintendo, juegan Overwatch, juegan Street Fighter, de hecho juegan Street Fighter, juegan Smash Brothers. Entonces me gustó este tipo de contenido, entonces le dimos, le dimos a pesar de tener pocas vistas, porque sí teníamos pocas vistas en ese entonces, y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, entonces estoy muy orgulloso de todos ustedes, yo sé que algunas veces, pues no continúo lo que son las series, ahorita estoy, tenía algunos problemitas con mis manos, pero ya ahí vamos, entonces vamos a subir más contenido, y ahora también quiero comentarles, que vamos a tener un sorteo, vamos a tener un sorteo de varios juegos, para que estén al pendiente, van a ser muchos juegos de estrategia, van a ser juegos de simuladores, no les voy a decir ahorita el nombre de cada uno de ellos, pero se los voy a anunciar, va a ser a partir de diciembre, va a haber un ganador, y ese ganador va a tener más de 5 juegos de Steam, así que estén al pendiente, no suelo regalar muchos juegos, pero en esta ocasión voy a ser feliz a un suscriptor, la meta ahora es, y espero que se pueda cumplir, son 4 mil, vamos a llegar a los 4 mil, a ver si se puede llegar a los 4 mil, entonces, pues vamos, vamos a darle, también para decirles que, estuvimos apoyando a Homebound Bundle, estuvimos comprando juegos, ya sea las visitas, lo que ustedes hacen, lo que se genera en este canal, es algo que a mí me gusta hacer, es apoyar a la caridad, entonces, parte de los ingresos de este canal, los estoy dando a la caridad, no es que casi todo, sí, me gustaría dar cierta parte, de, el próximo pago de, del partner, entonces, para que sepan, porque la mayoría de, de lo que nosotros hacemos, lo estamos dando para comprar otros juegos, o para, para ustedes, entonces, en esta parte, sí, me gustaría dar, para la caridad, para que vean ustedes que, todas las visitas, que ustedes hacen, todo lo que se genera, pues, va para esta parte, va para, entretenimiento, y va para la caridad, no, entonces, es eso, esperen más promociones, vamos a estar subiendo más contenido, y, bueno, pues ya con esto, con esto me despido, recuerden, compartir el canal, es muy importante, compartir el canal, no estamos muertos, estábamos por ahí, fermentando ciertos problemas técnicos, que, ustedes ya saben, y, bueno, pues ya con esto me despido, me despido, comenten, por favor, en estos videos, son muy importantes, que ustedes, ustedes se manifiesten, todos ustedes, y digan, que les gusta, que no les gusta, para poder mejorar, si ustedes no me dicen, que no les gusta, no voy a poder saber, que es lo que voy a mejorar, obviamente, estoy viendo, que les gustan ciertos tipos de series, hay otras que no les gustan, pero si me gustaría, que todos, pues me dijeran, de que, que les gusta, que no les gusta, si quieren que salga más, si quieren que, las series de Europa Universales 4, salga yo, con la webcam, ahora que ya puedo poner más la webcam, entonces, para que me digan, ya tengo control, ya se los había dicho a ustedes, agradezco a, al Rock Sepúlveda, que me prestó, de la gente de Game Stage, que, pues me prestó, el control, para poder jugar algunos juegos, vamos a estar, regalando juegos de Slytherin, más adelante, entonces, para que estén al pendiente, entonces, con esto me despido, muchas gracias, me gusta mucho, mucho, este tipo de, de enlaces, este tipo de videos, en donde estoy, face to face con ustedes, en donde les estoy agradeciendo, siempre, siempre, les agradezco, su tiempo invertido, el apoyo, el apoyo, más que nada, sean 20, sean 30, sean 40, no me importa, algún día, me voy a acordar, de estos videos, de hecho, todos estos videos, son parte de un diario, de un, de algo que se queda, que se queda ahí, guardado, en cada uno de los canales, porque veo a mis compañeros gamers, que festejan, al haber tenido, cierta cantidad de suscriptores, y ahorita tienen más, entonces, vamos, vamos para adelante, vamos a, seguir subiendo, juegos de estrategia, vamos a ir, a más eventos, vamos a estar subiendo, más contenido, ahora un poquito, más generalizado, y no me quiero ir, sin antes, agradecerles, que le den like, a este video, que comenten, que se suscriban, inviten a sus amigos, y bueno, pues con esto, me despido, nos vemos, en la próxima, mi nombre es Mario González, y esto es Hermes Games, con las novedades del canal, hasta luego.